Una serie de apagones han generado la preocupación entre los habitantes, los cuales se han ocasionado debido a las altas temperaturas que han provocado sobrecargas en las estaciones eléctricas, tal como informó la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Iván Torres Moreno, director de servicios municipales, ha confirmado que el fenómeno ha impactado numerosas colonias de la región, afectando no solo a residencias, sino también al alumbrado público. Un total de 16 colonias, incluyendo Nueva Zelaya, Romeral y Gran Hacienda, han reportado cortes de energía que duraron aproximadamente de media a una hora. A pesar de los inconvenientes, no se han registrado daños a la infraestructura municipal. La CFE está trabajando para mejorar la situación, mientras que la Dirección de Servicios Municipales mantiene la comunicación constante con la entidad para anticipar futuros cortes y poder alertar a los ciudadanos oportunamente. Para Noticias Expresa TV, informó Alan Ordaz.